Julio, sí, en este momento nos encontramos aquí en la central de Bastos de Bogotá, en Corabastos, en donde el ministro de Hacienda ha hecho un recorrido por todas las bodegas, la papa, la cebolla, la arveja, precisamente para constatar los precios de los alimentos que en este mes de julio jalonó la inflación al alza, que ya estamos hablando de una inflación cercana al 9% anual. Ministro, coméntenos qué fue lo que usted encontró y qué está pasando con la inflación. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, los precios en el mes de julio subieron, especialmente para los alimentos que hacen parte de la canasta familiar, y esto ocurrió por el paro camionero. Ya para el mes de julio las cosechas se habían normalizado, las lluvias se habían regresado al país, y simplemente por el hecho de que los productos no pudieron llegar a las centrales de abasto, pues los precios se mantuvieron altos, incluso en algunos casos subieron. Pero la buena noticia es que se levantó el paro camionero, los precios han venido bajando de una forma muy significativa. Hoy hicimos un recorrido por todos los expendios de papa, cebolla, arveja, frutas, y en todos los casos pudimos constatar caídas de un 50% o más. Por ejemplo, en la papa, el bulto estuvo a 120 mil pesos durante el paro camionero, hoy está a 60 mil pesos. El caso más llamativo de todos es la arveja. El bulto estuvo a 500 mil pesos durante el paro camionero, ahora está a 50 mil pesos. Entonces el mensaje para las amas de casa es, los precios han bajado, aquí en Corabastos la caída ha sido considerable, y tenemos que asegurarnos que en los supermercados y en las tiendas de barrio, pues también bajan de manera proporcional. Ministro, pero en el último informe del Banco de la República sobre inflación, se habla de que se va a seguir el alza en las tasas para poder controlar la inflación. El llamado del gobierno, y de hecho en la última junta el presidente Juan Manuel Santos, fue que no se subieran las tasas de interés. ¿Qué va a pasar en la próxima junta si vemos que sigue aumentando la inflación? La junta será el 31 de agosto, y ese día, pues podremos haber sabido qué ha pasado con los precios a lo largo del mes. Si se consolidan estas tendencias que estamos viendo hoy aquí de manera muy contundente en Corabastos, de caída en los precios de los alimentos, pues naturalmente eso debe ayudar a que la inflación del mes de agosto muestre ya un descenso, y ojalá eso se traduzca en que la Junta Directiva del Banco de la República decida no subir las tasas de interés. Señor Ministro, agradeciéndole este tiempo con nosotros, ¿qué tanto le preocupa a usted el tema de las calificadoras? Standard & Poor's, Moody's y Fitch. ¿Está en riesgo Colombia de sufrir una descalificación que le afecte? Si hacemos la tarea, no nos van a bajar la calificación. Tenemos la calificación triple B, la logramos en el 2013, la hemos mantenido. Lo que pasa es que dos de las tres calificadoras hicieron una advertencia y dijeron que había un riesgo de bajar esa calificación de triple B a triple B menos, que sigue siendo grado de inversión, por cierto. Pero nosotros no queremos correr el riesgo de bajar un solo peldaño nuestra calificación, porque eso es lo que nos ha permitido acceder al financiamiento externo, pues primero en condiciones amplias y abundantes, y segundo a menor costo, con menores tasas de interés. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que bajemos la calificación externa de Colombia? Pues naturalmente sacar adelante la reforma tributaria estructural, algo en lo que estamos trabajando de manera muy concentrada, porque se trata de una reforma amplia que cubre muchos temas, y tenemos que ser muy precisos en la propuesta que le haremos al Congreso de la República. Señor Ministro, hablemos de esa reforma tributaria. El Fondo Monetario Internacional, lo constatamos en una entrevista que hicimos con su directora, la señora Lagarde, que entre otras cosas es muy optimista, a pesar de las dificultades con el manejo económico de nuestro país. Ha recomendado esa reforma, usted sabe que hay que hacerla, pero estamos al vaivén del plebiscito y del proceso de paz. ¿A usted no le preocupa que la reforma tributaria vaya tan de la mano, aunque usted es respetuoso de las políticas de gobierno en materia de paz, ni más faltaba, es su gobierno, usted es leal a su presidente, y así debe ser, pero no le preocupa que la reforma tributaria, que no tiene discusión, dependa del vaivén del tema de la paz? El gobierno es muy consciente, y el presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho muy claramente, que es necesario sacar adelante esta reforma tributaria, y que antes del 31 de diciembre debe haber sido sancionada, para que entre en vigencia el 1 de enero del 2017. De manera que nosotros estamos terminando de perfeccionar el articulado, de hacer todos los análisis, porque esto tiene impacto sobre las empresas, sobre los hogares, sobre las finanzas del gobierno. Queremos tener muy seguros de todos estos impactos, que sea una reforma realmente integral, que abarque los temas más importantes del estatuto tributario, en eso estamos trabajando, también estamos avanzando en la discusión del presupuesto, que es muy importante, y llevaremos esto al Congreso a tiempo, para que se pueda hacer un debate amplio, como decía ahora el presidente del Senado, el doctor Mauricio Liscano, y para que el Congreso haya sancionado esta ley a finales de año. Vamos a trabajar en eso, nosotros creemos que son dos agendas, que son necesarias para el país, la agenda de paz y la agenda económica, las dos son igual de importantes. Claro, ministro, sin embargo han dicho, que si ustedes presentan desde el Ejecutivo esa reforma tributaria después de octubre, esto no alcanzaría a estar listo para que empezara a regir en el 2017. Ustedes están trabajando ya desde hace algún tiempo, estuvieron con la comisión de expertos que les entregó a ustedes sus opiniones, y tienen ya una fecha de presentación, ¿cuándo va a llegar esa reforma tributaria al Congreso, para que se pueda estudiar y no tenga que ser a pupitrazo? Camila, no tengo la fecha exacta, pero sí le puedo decir que en las dos reformas tributarias que hemos tramitado, la tributaria del 2012 y la tributaria del 2014, presentamos el proyecto de ley a consideración de las comisiones económicas en los primeros días del mes de octubre. Es decir, en dos ocasiones anteriores ha habido tiempo suficiente, así lo ha dicho la Corte Constitucional en sus sentencias, de discutir la reforma tributaria. Yo no estoy diciendo con esto que llegaremos el primero de octubre, porque podemos llegar antes, podemos llegar unos días después, pero lo que quiero decir es que el gobierno es muy consciente de cuáles son los tiempos necesarios para hacer un debate amplio, suficiente, de una reforma tributaria. El bolsillo define el futuro político de muchos países. La economía. Ministro, usted dice que hay dos agendas, la agenda económica y la agenda de paz. Ahí está jugado los restos del año del presidente. Tendrá que convocar el plebiscito de una manera u otra para que se pueda adelantar luego la reforma. No se va a hacer plebiscito con reforma porque le va a afectar el plebiscito. Pero, ¿por qué no vender el sí a favor del bolsillo de los colombianos? Es decir, ¿por qué no hacer entender lo que no se ve en las encuestas, con la mala percepción que tienen en esas dos encuestas los colombianos, de la gestión de gobierno, en todos los rubros, en todos? Le va muy mal en la encuesta al gobierno. ¿Por qué no se ha podido transmitir que el sí le favorece al bolsillo de los colombianos? Ese es un gran punto, Julio. Estas dos agendas, que muchos las hacen ver como excluyentes o como contradictorias, la de la paz y la de la economía, la verdad es que son totalmente complementarias. Las dos se enriquecen mutuamente. La economía gana mucho con la paz, porque la economía va a tener más crecimiento, va a haber más oportunidades. Pensemos en el turismo, van a venir más visitantes extranjeros. Pensemos en el agro. Hay muchas regiones del país donde no ha habido inversión en desarrollos productivos por los problemas de seguridad, por la falta de presencia del Estado. O sea, la paz es buena para la economía. Mírese por donde se mire. Y nos va a ayudar a todos los colombianos a tener un mejor nivel de vida. Y al mismo tiempo, unas reformas económicas bien hechas, con unos nuevos estatutos en materia tributaria, que resuelvan muchos de los problemas que tiene en el actual, que es muy complejo, que es inequitativo, que tiene una carga tributaria muy alta sobre las empresas. En la medida que resolvamos eso, pues también vamos a tener más recursos fiscales que nos ayudan a que el posconflicto avance más rápidamente. Todas las dos agendas se complementan, se retroalimentan, y pienso yo, son las dos agendas principales que tiene el país en este momento. Y tenemos que poderle explicar a todos los colombianos que si logramos los avances en estos dos frentes, vamos a vivir en un mejor país, sin duda alguna. Ministro, quisiera cambiarle de tema para preguntarle sobre Electricaribe, los subsidios que se desembolsan desde su cartera para esta empresa, que ya también ha anunciado demandas a la Nación, porque supuestamente estos subsidios desembolsados no se están cumpliendo, pero pues estamos enfrente de una problemática, el servicio, la calidad que se está presentando en la costa Caribe, y que está expuesta a pagones. Esta mañana se dijo equivocadamente en alguna emisora, no en la W, que el gobierno subsidiaba a Electricaribe. Eso no es cierto. El gobierno lo que hace es subsidiar a los usuarios, a quienes consumen energía eléctrica, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Y en la costa Caribe tenemos un programa adicional para los barrios subnormales, para lo que podríamos llamar el estrato 0, donde el subsidio puede llegar a ser el 80% del costo de la energía. Entonces lo que hace el gobierno nacional es transferirle a las electrificadoras, en este caso a Electricaribe, esos recursos con los cuales el gobierno está subsidiando el consumo de los hogares en los estratos 1, 2 y 3. Ministro, gracias por permitirnos acompañarle en esta visita a Corabastos, y bueno, le deseo una buena semana. Muchas gracias, Julio.